Yo te vi, eras tú, yo te vi entre mis sueños Y todo esto me pasó, mucho antes del encuentro Yo te vi, eras tú, yo te vi en la magia de mis sueños Ibas frágil y liviana, causando enamoramiento Y mis ojos se pusieron a jugar entre tu pelo Yo te vi en mi corazón, te vi en mi cuerpo Yo te vi en mi ilusión, te vi en mis sueños Eres tú, eres tú y así te quiero Eres tú, eres tú y así te quiero Yo te vi en mi corazón Te vi en mi cuerpo, yo te vi en mi ilusión Te vi en mis sueños Eres tú, eres tú y así te quiero Eres tú, eres tú y así te quiero Eres tú, eres tú y así te quiero Andás conmigo, a ver Eres tú, eres tú y así te quiero Cambiar tu mundo Cambiar tu mundo Y pretendo que haya paz en tu cabeza Solo quiero que por un momento De ti no temas El que seas natural es tu belleza Siente el pulso de mi corazón Te doy mis fuerzas Nada puede detenernos si te entregas Solo en ti verás la felicidad Solo vive la hora, no pierdas más tiempo Hay mucha vida por caminar Siempre volverá Siempre volverá El amor que da Ya no busques afuera No hay nada que pueda Mostrarte lo que en ti no hay Solo en ti está Y a verla saltando Solo en ti sentirás la felicidad Solo vive la hora, no pierdas más tiempo Hay mucha vida por caminar Siempre volverá Siempre volverá Siempre volverá El amor que da Ya no busques afuera No hay nada que pueda Mostrarte lo que en ti no hay No hay nada que pueda No hay nada que pueda Solo en ti está No hay nada que pueda ¡Suscríbete al canal!